Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. No, 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 pero yo estoy, es que ahí no es, o sea, la otra persona tiene mala voluntad, entonces ahí no sé si el sacrificio sí es como, o sea, que nata de sacrificio, ella no se está, el otro, Sonso no la deja dormir, eso, ¿y qué sacrificio está haciendo nata ahí? Pues, ¿no echarlo? No decirle nada, no echarle cantaleta, no echarlo para el otro cuarto, no termina la relación. Es que miremos el primer sacrificio por amor a la pareja, no se parecía al de nata. Señor, un extra, un extra. Extra, extra. Prestarle el saquito cuando llueve y ahora usted se moja. Es un cliché, pero... Ah, sí, es un sacrificio, pero es un muerto. Ahí va, miren. Pero es que no sé por qué ella no saca saco. Sí, pero, pero, es lo que no están los dos y supongamos que llueve de repente, carencita, así, pran, el clima nadie lo controla. Nata no sabía que no tenía saco y está lloviendo, miren, y él se lo presta a él, hace un sacrificio. Pero miren el caso de nata, nata tiene que madrugar a trabajar, el solso está jugando playstation duro, hasta las 4 de la mañana y nata dice que está haciéndole un sacrificio porque ya no puede dormir, pero él está jugando. ¿Es un sacrificio? Mío, claro. Yo estoy sacrificando mi sueño, Maxi. No he entendido la dinámica, no había autífonos, no había otro cuarto, no entiendo la dinámica. Claro, cierto, él, él puede evitar tanto hacer esa necedad para que nata duela y no lo hace, en cambio el clima nadie lo controla. Pero era la única hora en la que él podía jugar y era el único televisor, entonces, me hubiera tocado mirar a mí en otra habitación. De entradita, estoy de acuerdo con Max, no es sacrificio porque hasta nata lo está justificando. Sí, no es sacrificio. O sea, hay que hilar fino porque a veces uno, pues, se lo pasa en uno de wow. Pero este estudio es los sacrificios más hermosos por su pareja. ¡Hay otro extra! ¡El primero es un ejemplito ahí! ¡Otro extra! ¡Un ejemplito! ¡Extra! 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 ¡Sacrificios más hermosos por tu pareja! ¡Eja! Cambiar de plato con ella en el restaurante porque a ella no le gustó lo que pidió. ¡Ay, no! Eso me parece demasiado sacrificio. Maxi, pero parte del mismo punto, ¿sí ves? No, con los hermosos. No, ahí es hermoso. Es que yo no sé por qué choca tanto el de nata que el tipo jugando ahí nata no puede dormir, eso a mí no me cabe en la cabeza, hombre. Y la concha que le hace cambiar el plato, ¿qué? No también. No, porque... ¡Másito, eso es re concha! ¡Ay, a mí no me gustó, cambiemos! ¡Eso es re concha! ¡A mí me parece muy... ¡Un cambio de repente! Prefiero que me juegue PlayStation encima toda la vida. Yo prefiero que me termine. Es que la escena es así, ¿ustedes no? Es así, es así. ¡Ay, pues voy a pedir el pato! ¿Y tú? La carnita siempre. Llega el pato. ¡Oh, y este! ¡Ay, tan feo este pato! ¡Está vivo! Tranquila, mi amor. ¡Ay, me han tocado escenas similares! Y yo de pronto le digo... ¡Ay, me te comparto! ¡Un poquitico de mi pato! A ver si te gusta. Ahí hay un poquitico de sacrificio. Pero decirle... O sea, ¿sabes qué me pasa, Nata? Que a mí me parece muy triste que uno se entregó a analizar que iba a almorzar. Y uno... Sí, claro. Le dio la libertad. Y tú te dijiste lo que querías comer. O sea, ambos tenían la libertad de escoger. Que ella falló en su elección, pues que embarrada. Pero uno dice, venga, listo, yo como un poquitico, te comparto un poquitico. Pero decirle, ¿cambio el plato? Ahí está el sacrificio. No. Y ese se hace con los hijos, con los... Papi, yo no quiero esto, estás querido. Lo han hecho por mí, debo confesar, sí. Uy, no. Que yo quiero probar algo nuevo y resulta que no me gustó el sabor. No, bórreme. Pero no tengo ninguna intención en obligarlo a hacer nada. Así como, si él se llega a ofrecer. Eso es. Ahí está, eso es lo valioso del sacrificio. Lindo. Bueno, es un sacrificio lindo. Él llega y piensa para sí mismo y dice, querida Nata, no hay problema. Cómete mi platico, yo me comete porquería. Top número 10. Darle la bienvenida a la suegrita, porque ya la cuñada no se la aguanta más. Ay, para que viva. Ahora sí. Eso sí es un sacrificio. Duro, ¿cierto? Es duro. Y uno como dice que... Ay, qué peligro. Ahí se puede dañar la relación. Mi hermano ya no quiere vivir más con mi mamá. Está harta con mi mamá. Más que mi mamá, pero ya viene para acá. Puede, ¿cierto? Puede, sí. Claro, mi sacrificio duro. Uy, sí, eso me parece duro. Vivir con la suegra, con los suegros, con cualquier persona que no sea la pareja de uno es muy duro. ¿Y cómo decir que no? Como dice el viejo y conocido refrán, el que se casa, quiere casa. Y si ya acordar normas para convivir con la pareja tiene su ciencia, imagínense con otra persona. Pero respondan eso. Pero es algo que uno debería procurar, no hacer. Yo quiero escuchar respuestas, porque procurar cuando pasa es muy difícil el no. A ver, por ejemplo, con David. David, gordo, mi mamá, ya mi hermano no quiere vivir con mi mamá. Ella puede venir un momentico a vivir con nosotros. Lo que pasa es que yo, a ser sincero, yo sé, y en eso mi mamá siempre tiene la razón, eso va a terminar mal. Es decir, puede que termine menos mal si uno desde un principio dice que no, pero eso va a terminar mal. ¿Me estás respondiendo o estás respondiendo en la radio? Los sacrificios más hermosos por su pareja. Top número 9. Entrar a comer al restaurante vegano porque ella no come ya cadáver. Eso sí lo he hecho por amor a una amiga. Y me ha salido bien. Los datos son muy ricos. Hay restaurantes veganos deliciosos. Yo también terminé en un restaurante vegano, pero... De sacrificio. No, pero debo decir que... O sea, la experiencia, bien, pero es que siento que es muy diferente cuando uno lo hace por convicción que por sacrificio. Por amor. Pero es que es difícil de vez en cuando cuando ya la persona, pues son gustos diferentes. Claro. Permanentes, es duro. Siempre que hago ese sacrificio, ¿cierto? Porque, o sea, el sacrificio es porque usted está pagando, ¿no? Porque si lo están invitando no es ningún sacrificio. Bueno, no, Max, le digo, por ejemplo, para mí, porque era un sacrificio, porque siempre les he dicho a ustedes, para mí la comida más importante es el almuerzo. Es decir, yo puedo desayunar cualquier cosa, pero si el almuerzo fue así, muy cualquier cosa, yo se me tiro el día. No les pasa que... Pero es que hay platos maravillosos. Un amigo argentino, así amante de la parrilla, se endovió con una chica que ni siquiera toleraba que pusieran las verduras en el mismo lugar en el que se ponía la carne y vivieron juntos. Y yo era como... No, muy duro. Muy duro, era muy duro. Claro. Si de por sí hay restaurantes que todavía no tienen opciones, es como ensalada y pasta, no más. Eso no hay. Pero la verdad, yo iba a decir algo, siempre que entro me preguntan si está rico, ¿cierto? Pero es igual que en un restaurante donde no hay opción vegetariana y solo le quitan la carne. Porque cuando vengan un bowl de garbanzos, lechuga y cuscús y cosas, siempre le falta como... A esto le faltan como unos camaroncitos. Siempre faltan. Pero para nosotros que estamos acostumbrados. Claro, no, yo he ido a restaurantes veganos buenos, o sea que hacen cosas que uno se antojas. ¿Unos platazos? Sí. Hay cosas deliciosas. Pero no lo que dice Nata, el invento de no tenemos carne, pero tenemos aquí un bowl de lechuga. No me jodas. No, sí, sí, qué pecado. Muchos así, hamburguesa de lenteja. Uy, hamburguesa de lenteja es deliciosa. Hamburguesa de lenteja es deliciosa. Sí, pero... Es que me sabía carne. Sí, pero es que no se debería llamar hamburguesa. Sí. Es que la hamburguesa es más por los dos panes y el centro que por la carne. Hay hamburguesa de pollo, hay hamburguesa de... Pero si hay hamburguesa de pollo, hay hamburguesa de... ¿Cómo no hay hamburguesa de lenteja? Tú le has dicho, carecita, hamburguesa de pollo y que es carne blanca. Hamburguesa de carne de res, hamburguesa de pescado. Pero la hamburguesa es por la forma, porque viene entre los panes y todo, no por la carne. Cualquier cosa que venga entre los panes, sí. Sí, es un sándwich. En fin, los sacrificios más hermosos por su pareja. Los sacrificios más hermosos por su pareja. Eja. Emochi. Puro amor. Que respira... Reconciliación. Ay, ese sentimiento que mueve el mundo. Señor, ¿tú los números para cuáles qué? Top número ocho. Los sacrificios más hermosos por su pareja. Eja. Quererla así, con perro latoso, con testón, que te muerde de vez en cuando. Uy, no. Te mira feo. Que se sube a la cama cuando hacemos el amor. No, no, ¿qué es eso? Un trío. ¿Un trío? ¿Es un serio sacrificio? ¿Cómo que se sube a la cama cuando hacemos el amor? ¿Un trío? ¿Un trío perro? La mía se sube. No. Se queda en la esquinita. Yo a mi perrito lo saco del cuarto. Se queda en la esquinita. Pero ¿qué tal la de Nata que se sube a la cama? Esa estuvo peor. Sí, ella duerme conmigo. Nata una vez había dicho, pero nosotros no dijimos nada. Esperábamos este momento para que Karen y Nata tuvieran este diálogo. Adelante. ¿Ah, sí? Pues a mí ninguno me ha dicho nada, la verdad. No, no, no. ¿Para mí? ¿Y un polvito? El perro es primero. ¿Quiere un polvito? Déjelo subir. ¿No será que lo que nos contaban más temprano? ¿Pero el perro participa o solo está ahí en la misma cama? No, no, no. Solo está ahí y se mueve. Menos mal. De lado a lado. Y le pasa a uno por la nalga y todo. Ese perro. No, ella se queda quieta, pero hay otros perritos que interactúan. Yo confieso que he echado indirectas. Yo, sí, porque hay gatos y perros que si, que uno llega como a la parte, ¡ay, tiene perro! ¡Ay, no, papito! Pero es cargado encima de la cama. Como no te sientes a ese lado, porque es el lado de Toby. ¡Ay, el lado! Bueno, hasta allá no. Exacto. Yo digo, yo no desisto porque tengan perro, a pesar de que le tengo miedo a los perros. Pero si ya veo que la persona está enferma. Enferma, eso. No comprende. Y entonces pasa encima de las nalgas de uno. Y uno como, ¡uy, el perro tuyo! ¡Ay, es que él viene acá en su cama también! El otro tiene que entender las prioridades del otro. Para mí, en este momento de mi vida, es más importante mi perro que un polvo. Eso, entonces cuando yo entiendo eso, sé que no va a haber segunda, sí. ¡Ah, ya, claro! Yo también seguro con Max, sí. ¡Claro! Ya, yo... No me estoy perdiendo de mucho entonces. Además, ¿por qué, Nata? ¿Qué posibilidades tienes de que el perro esté ahí siempre versus el polvo? O sea, hay que ponerle lógica al asunto. ¡Ay, sí, hay que manejar el tema de las oportunidades, Nata! ¡Exacto! No, a mí me vas a hablar de las oportunidades. Lo siento. Hay que mirar fijamente al perro si uno tiene problemas de precoz. ¡Yo amo a mi perro! 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 Que conste que el punto anterior tenía un paréntesis. David a veces compara, ¿cierto? Las situaciones con hijos y con perros. Con hijos también. También. Eso iba a decir yo. Gracias, Max. ¡Mami, odiose al señor! Eso es. Uno ya es un sacrificio. Los sacrificios más hermosos por su pareja. ¡Top número 7! Perdonarle los tres cachos y la llegada del domingo en Guayabado, porque es el padre de los tres tesoritos. ¡Ay, qué sacrificio! Eso me entristece a mí. Eso me entristece. Digan lo que digan. He visto muchas mujeres que están literalmente sacrificadas aguantando con la excusa de los hijos. Con esas cosas. Uy, sí. Sí, es difícil. Eso está muy triste. Para que haya un hogar. La vida se les pasa. Crecien los hijos. Para que haya un hogar. Y que además está súper demostrado que los niños absorben las cosas que no se ven. ¡Eso es! Por ejemplo, si uno dice, yo estoy aquí con mi esposo, no tenemos ningún problema. Pero es como los niños aprenden el amor. Supongamos no hay caricias entre ellos. Así los niños van a absorber así la forma de relacionarse, que igual no es la adecuada para una pareja. Así sean cordiales delante de los niños. O sea, es que la intuición de los niños es más grande que cualquiera. Por favor, no olviden lo que acaba de decir Karen. Las sacrificadas. Así lo vean con la moza en la heladería, pero al menos él vuelve al hogar. Los sacrificios más hermosos por su pareja. Los sacrificios más hermosos por su pareja. Top número seis. Gracias, señor de los números. Sacrificio hermoso. Invitar a tu mejor amiga hoy viernes por la noche para darle gustico a tu maridito y variedad. Oiga. No, si lo estás haciendo por sacrificio, no, es todo mal. Eso no se puede hacer por sacrificio. No. Es que quiere, el que le voy a dar el viernes, el que tiene unas ganas, si no lo hace con otras dos. No, terrible. Pero bueno. Esas tristes, pero también parece triste los que tienen un día fijo y si pasó ese día, se fregaron. Aquí, el día fijo es el único día que se puede. Se pasó el sábado. Hay que ponerle ánimo al día fijo. Pero Maxito, no sé. Hay un punto de que también la cosa florece. No, yo sé, Max, pero hay un día también de que la cosa puede florecer. Otro día. Diferentes. Claro. De un lado y del otro. Si alguien es psico rígido con el día, pues grave, es muy triste. Pero si es el único día, por ejemplo, que el chinche se va. A eso me refiero yo. Eso. Porque los chinos se fueron cuando los primos. Ese es. A veces ese chance es en la mañana y todo, David. Ay, David. Qué triste. Estos son los sacrificios más hermosos por su pareja. ¡Eja! ¡Eja! Hay un extra. Extra. ¡Extra! Hay un extra. Hay un extra. Volverse fit, toda marcadita y así los glúteos tonificados para que deje de mirar esas mujeres marcancanas en Instagram. No, no, yo lo intenté. Vea, me cambié el color del cabello. Max, ¿qué es eso? ¿Más eso por uno? Por un hombre. Dejé de cortarme el cabello por un hombre. Entrené por un hombre. Pero un momento, Nata. Siempre hay algo que les gusta más que uno. O sea. ¿Cómo así que dejaste de cortarte el cabello por un hombre? Claro, yo una vez tenía el cabello hasta la cintura. Déjese no. Y él me dijo, si te lo cortas, no me gusta. ¿Qué? Yo quiero tener una novia con un cabello corto. ¿Qué? Y yo accedí a no cortármelo. ¿En serio? Sí. ¿Quién era? ¿Quién fue ese, José? Me gustan las rubias y las pelirrojas. Es por eso que ustedes van a mi cuenta de Instagram y se dan cuenta que yo lo tuve rubio y luego lo tuve pelirrojo. Pero no por mí, sino por los demás. Me parece perfecto lo que cuenta Nata porque es un proceso que vive uno muchas veces mientras está madurando. Y es hacer lo que a la otra persona le gusta por darle gusto. Para gustarle más. Quiero pelirrojita por todo lado. Bueno, hasta allá no, pero el cabello sí. Son sacrificios hermosos. Son sacrificios lindos, tiernos que se hacen por su pareja. Top número 5. Gracias, señoras de los. Sacrificio por la pareja. Decirle te amo y tirar un piquito en la llamada frente a todos los compañeros de la oficina. Uy. Uy, eso me parece tremendo sacrificio. Uy, no. No, y peor, la flor de la línea, ella o él le está diciendo, mándame un beso. Yo debo aceptar que, por ejemplo, la comunicación de mi esposo, y me parece totalmente lógico, es totalmente distinta cuando está solo que cuando está acompañado. Y a mí me parece terrible uno insistirle. Ay, pero, ¿por qué no es terno, papeta? Ay, pero, mándame eso. No, qué horrible, si él está, él necesita mantener su imagen de rockero. Sí, a mí me ha costado entender que uno cambia dentro de los espacios. Porque yo quiero que sea meloso todo el tiempo, pero, y cuando estábamos como en parche con amigos, pues obviamente esas muestras de amor disminuyen. Claro. Pero es lógico, Nata. En público no me quiere. No, pero no es tan lógico, o sea, a veces a uno se porta diferente porque no me quiere. Y a mí me llama, si a mí me llama mi esposo y yo estoy en junta o estoy sola, le hablo igual. Pero entiendo que para él puede ser distinto y hay que entenderlo. Pero es que si se exagera mucho, ahí sí estoy con Nata, o sea, todo meloso, cariñoso, dando levesitos y todo. Y apenas llega la gente, nada, ni una agarradita de mano muy rara. Ah, no, pues de extremo tampoco, claro. Sí, sí, sí. Ay, se me mata, me galió unos puntos. Sí, de extremo, pues de extremo unos puntos, sí. Hoy, con un tema muy hermoso, los sacrificios más lindos por tu pareja. Número cuatro, decirle, irse del pari en el mejor momento porque ya tiene sueñito. Uy, que es un sacrificio y es un dilema, ¿no? Porque uno dirá, pues si tiene sueño, que se vaya ella o que se vaya él y yo me quedo. Pero también sé que para muchos es poco cortés que uno se quede y el otro se va. Y los amigos insistiendo. Ay, dígale que la lleve ahí, vuelve, dígale. Hasta dónde va la libertad del otro. Hasta qué hora. ¿Cómo es? ¿Hasta dónde va la libertad del otro, Nata? Es que una vez salimos todos con un parche de amigos de una pareja que yo tenía y ya eran las tres de la mañana y estábamos en un parque. Y pues yo ya tenía mucho frío, yo ya me quería ir. Ay, qué pecado, no. Él estaba en su salsa y entonces, ¿qué hace uno? No, pero no, no, no. Ya eran las tres. Está muy maluco. ¿No es suficiente? Sí, si ese plan que cuenta Nata tampoco se veía muy atractivo. No, 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 ya. Uno ahí aguantando frío en un parque. No, ahí estoy con ella y no hay plan. Claro, y no hay plan. Pero para él, o sea, lo entiendo porque para él era un gran plan. Sí. No, no, no. Es un plan de amigos. Ahí la que está jodiendo, pues soy yo. No, no, no. También hay que entender a Nata, qué pecado. Sí, ahí sí. Ay, gracias, por fin. La verdad, ahí sí la apoyo. No, Nata, pero es que con ese plan tan chichipando de parque, no. Pero para él, no se supone que uno debe darle importancia, pues, a lo que también es importante para él. Pero un momento, si el plan está bueno y son las doce de la noche, hay trago, la botella está llena. Hay parranda, hay canto a grito herido. Eso. Fastidiositos que se van rápido, no sean el primero. Así como no cogen el último chicharrón, no sean los primeros que se van de la fiesta porque son los más. Ah, claro, eso queda muy tío. Entonces, eso. Pierde uno mucho punto. Sí, va marcado. Nata, tiene que esperar a que alguien se vaya antes de poner pereque y puchero. Ahí está. Muchas gracias. Estos son los sacrificios más hermosos por su pareja. Top número tres. Tomarse las pastillas anticonceptivas, aunque te engorden, te cambien de temperamento y tengan más probabilidad de trombo. Eso sí es. Eso es un gran sacrificio. Para cuidarlo de la paternidad. Tan cual. Es verdad. Ahí sí, admiración. No, mano, ahí sí no. Porque eso es un sacrificio. No me friegue. No me gusta. Meterle tanta cosa al cuerpo. Sí, es un sacrificio. Sí, muy bien. Por sacrificio. Ahí sacrificquense ustedes y usen condón siempre. Pero lo que no es... No, es que no entiendo. No, es que no entiendo. ¿Tampoco? No, es que no entiendo esta conversación tan machista. Primero, entiendo que es una cosa que le toca hacer a ella, pero decir que se está sacrificando es como si ella no disfrutara del sexo. Y segundo, decir que sí, que se sacrifique él y que use condón, es como si el sexo sin condón cuando ella es una pareja estable solo lo disfrutara él y no ella. ¿Por qué hablamos así? No, los dos es. Claro, y yo voy a decir, Natán, no, no, no. También es porque Natán en un momento de calentura y si es una pareja estable, adiós condón. Claro, sí. Pero entonces, ¿qué hacemos? Es que... Por eso es que es lo que hay, como dicen en las frases que se resignan. Es lo que hay, sí. Es lo que hay, sí. Es de todo eso. Un dispositivo. Por eso es un sacrificio, meterse esa cosa llena de hormonas. Los sacrificios más hermosos por su pareja. ¡Esa! Top número dos. Aguantarse los likes de las sabrosas. Resistir voltear por un derrier. Dejar de seguir tremendo Adonis en redes. Por respeto y que no se pongas celosa la otra persona. Ah, bueno, sí. Tremendo sacrificio. ¿Cuántos likes? Se han aguantado los caballeros, ¿cuántos? Mejor no. Sí, pero... Mejor no. Bueno, uy, no. Deslike. Señor. Extra. Extra. Señor. Extra. Sacrificios grandes hechos por amor. Simular por los amigos insoportables. Uy, no, esa me cuesta mucho, yo no puedo ser hipócrita. Uy, si es insoportable, no es mi amigo. Y le dices a él, no soporto él o yo. Él o yo. Es que desde que lo conozco, si para mí es insoportable, pues voy a evitar compartir espacios, por lo tanto no se va a construir una amistad, ¿no? No, no hay... Pero eso puede afectar la relación, porque el amigo está por allá también. No jodas, ella o yo. Ella o yo. Y eso depende de qué tanto valor tenga uno. Friendship forever. Friendship forever. Así, así, sí, claro. Va a perder nada, pero cada uno escoge si quiere decir estos sacrificios que son hechos. ¿Hay otro extra? ¿Otro extra? ¿Otro? Extra. 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 Los sacrificios más hermosos por su pareja. ¿Eja? Ir al sur cuando llega de la ciclovía para darle ese placer que tanto le gusta. No, 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 pero bañémonos contigo. No, llegando de la ciclovía ni abate. No. Uy, no. Ni abate, ¿ves? Hasta para mí es mucho nivel. Sí. No, no. ¿En serio, David, no? No, no. Pues que un bañito de cinco minutos no le quita nada a nadie y vuelve todo más presente. Yo me parece más sensual que haya llegado al gimnasio de montar bicicleta o lo que sea. Pues sensual, sí. Y lo llame a uno. No, pero... Pero es que lo de la bicicleta es muy particular. Es la mayor exposición al sudor de la niña es posible. Claro. Justo cerca donde uno va a estar. No, no, no. Sí, ahí. O sea, bañese y durante el baño baje. Pero... Aproveche. Pero no hay sacrificios. No, no. Uy, no, pero... Prefiero acercarme al muerto. No, no, no. Mami, ¿cómo que bajar a dónde? No, mami. Al fiver piso, mi amor. Claro. Los sacrificios más grandes por su pareja. Esto sí, claro. Ahora sí, señor, dos números. Top número uno. El sacrificio más grande hecho por cualquier pareja es... Guardar fidelidad en este mundo variado, sabroso y carnal. Uy, sí. Uy, eso es muy duro. Sí, sí, sí. Muy duro. No lo hagan, abran su relación. No, sí lo hagan, sí lo hagan. No puedo desacrificar. Sí se puede. La neta. No. La vida sigue, no se ha acabado. Se van a arrepentir a los ochenta, les apuesto. Espe... Especia sacrificada.